La doña Esperanza de García de Guilherme pronunciará la fórmula de juramento o promesa de su cargo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las obligaciones del Consejo de Bogotá. Y en estos momentos que son, junto con los que ya viví en las dos anteriores investiduras como Presidenta de la Comunidad de Madrid, los más importantes de mi vida política, siento el deber y la necesidad de dar las gracias a todos los que me han empujado a llegar hasta aquí. En primer lugar, a los madrileños, que me han dado su confianza y han votado mayoritariamente el pasado 22 de mayo a la lista que yo tenía el honor de encabezar. Después tengo que agradecer también su confianza a mi partido, al Partido Popular, a cuyo presidente quiero agradecerle de manera muy especial que esté aquí esta mañana. Y también quiero dar las gracias a los que han colaborado conmigo en el Gobierno y en las instituciones de la Comunidad de Madrid. En mis anteriores tomas de posesión ya di las gracias a mi familia por todo lo que me ayudan siempre. Si entonces lo hice, hoy tengo que hacerlo de manera aún más especial. Gracias.